¡Hola, cuineros! ¡Hola, cuineras! Espero que se encuentren muy bien. Hace poco a Brian May y Mr. Ulitos le hicieron una pequeña operación en el ojo izquierdo y esto fue lo que escribió en redes sociales. ¡Una visión! Todo preparado y esperando. Una pequeña cirugía ocular. Estoy en buenas manos. No hay necesidad de preocuparse. Todo se hará en un día laborable. Realmente debería mejorar mi concentración y mi visión estereoscópica. ¡Es pan comido! Comentaba nuestro amigo Mr. Peluca. Y efectivamente, al parecer Brian iniciaba a tener un problema de enfoque visual. Por ejemplo, si estás viendo algo de lejos y rápidamente cambias y observas algo de cerca, ese cambio a veces se hace muy lento y produce borrosidad antes que el cerebro entienda que has cambiado de enfoque. Sobre todo en las personas ancianas. Y lo mismo sucede al contrario. Si estás viendo algo de cerca y rápidamente cambias y ves algo de lejos, seguramente al inicio lo verás borroso. Y este es un problema fastidioso si tenemos en cuenta que otra de las pasiones del guitarrista, aparte de la música y explorar el universo, es la fotografía estereoscópica, en donde es posible crear imágenes en 3D a partir de dos fotografías unidas y casi iguales. Por eso Brian optó por hacerse esta pequeña operación. Y más adelante escribió lo siguiente. Y todo listo. Realmente no sentí nada. Todo se hizo con anestesia local y un poco de sedante. Así que estuve consciente durante todo el proceso y me fascinó este increíble procedimiento. ¡Solo unos 20 minutos! El parche permanece puesto hasta mañana por la mañana. Es un eye patch. Así que obviamente pronto tendré que quitarmelo y volver a ponérmelo. Muchas gracias a mi ciruján ocular, el brillante Robin Hamilton, a mi anestesista y a todas las personas encantadores de la London Clinic que me han atendido con tanta amabilidad. ¡Bry! Escribió Briancito, pero luego dijo que en realidad no todo fue un lecho de rosas, sino que tuvo algunos inconvenientes. Esto fue lo que escribió. Bueno, no les voy a decir que todo fue pan comido. Ha sido bastante duro los últimos días. No sé por qué, pero me sentí palpablemente deprimido. Una especie de pánico lento. Aprendí que hay que tener paciencia con estas cosas. Cuando me quité el parche por primera vez, mi visión en ese ojo estaba muy borrosa. Pero en unas 12 horas se aclaró bastante. Pero luego, cuando comencé a ver las imágenes correctas, el ojo tratado mostró un enfoque muy corto, por lo que de repente pude leer un periódico de cerca. Interesante. Pero no era lo que quería. Porque todo lo que estaba más allá de unos 6 pies de distancia, estaba borroso. Porque como era de esperarse, estos anteojos de reemplazo no se acomodan. Son de plástico rígido. Por lo que los músculos de tus ojos no pueden hacer que varíen la distancia focal para obtener una imagen enfocada, como podemos hacer cuando somos jóvenes. Estaba atrapado en una posición de enfoque y necesitaba que ese lugar estuviera cerca del infinito y que mis ojos volvieran a coincidir. Bueno, estaba demasiado impaciente poniéndome ansioso por eso, pero hoy el punto de enfoque está mucho más cerca del infinito. Y tuve un gran momento de alegría cuando me di cuenta de que podía ver árboles muy distantes iluminados por el sol con ambos ojos y sin anteojos. Así que pensé... Una estupenda inspiración para mí. Gracias por todos sus mensajes de aliento. Significan mucho. Bien, ahora volveré a la creación de imágenes estéreo. Saludos a todos. ¡Bray! Escribió finalmente Brian y ahora imaginamos que ya se encuentra bien. Sus ojos volvieron a coincidir y a enfocar en la manera correcta. Más adelante, el guitarrista publicó algunos momentos que pasó en Stone Age. Estaba ahí para tomar fotos y seguramente más adelante hacer las fotos estereoscópicas. Y a inicios de mayo, Brian y Roger tuvieron una pequeña entrevista por streaming y hablaron de muchas cosas. Por ejemplo, recordaron aquel concierto organizado por la mamá de Roger Taylor para la Cruz Roja. Eran los inicios de la banda y Brian recordó cómo la madre de Roger le decía a su rebelde hijo de por qué no se cortaba el pelo, que no podía salir así a la calle, etc. Y a su vez, Roger comentó que la noche anterior a su presentación, los muchachos se habían quedado a dormir en su casa y su madre no entendía cómo es que los pantalones de Freddy siempre estaban inmaculados, impecables y sin ninguna ruga. Y Roger nos cuenta que el secreto de eso era que Freddy había puesto sus pantalones debajo del colchón, visto que el colchón estaba puesto directamente sobre el suelo y dormía así toda la noche, tan simple como eso. Roger también dijo que por ese entonces Freddy todavía no estaba cimentado como el frontman que todos conocemos y que incluso Brian y él tuvieron algunas dudas de su voz. Por su parte, Brian contó que la primera vez que sintió que la banda estaba yendo a alguna parte fue cuando tocaron en el Imperial College de Londres con John como bajista. Recordemos que gracias a ese concierto la banda tuvo su primera reseña periodística en la revista musical de la época llamada Disc, un artículo que alabó la presentación de Queen. Pero Brian también recordó una pequeña anécdota en los inicios de la carrera de la reina y fue cuando fueron a tocar al Ball Park College. Allí la banda tocó la primera mitad de su show sin una gran reacción de la gente y antes de finalizar el intervalo se les acercó la señorita encargada del entretenimiento diciéndoles que habían tocado muy bien pero que ahora tenían una petición muy especial de la audiencia. ¿Y cuál era esa petición especial? Pues que si para la segunda parte del show simplemente podían dejarle a los estudiantes el escenario libre porque querían transformarla en una discoteca. Y claro, a nuestros amigos no les quedó otra que irse no sin antes cobrarles a los organizadores por lo que habían tocado hasta ese momento. Y Roger también recordó otro episodio que vivieron en la Bedford College donde ni un alma se presentó al concierto. ¡No asistió nadie! Y la banda no tuvo más remedio que usar el escenario para ensayar. Ya saben, eran los inicios de Queen y anécdotas como estas también ocurrieron. Brian y Roger confirmaron el hecho de que ellos siempre sintieron que estaban destinados a ser grandes a que algún día iban a ser famosos. Muchos podrían llamarle a esto falta de modestia o arrogancia pero según Roger el sentirse ya un campeón o una persona importante cuando todavía no eres nada ni nadie también ayuda y mucho. Para Roger era simplemente tenerse mucha fe en uno mismo y en la banda. Y Brian agregó que tenían una loca confianza en ellos mismos. También se habló un poco del álbum A Night At The Opera un álbum crucial en la carrera de Queen porque de él dependía su futuro como banda. Brian recordó que por ese periodo Queen estaba arruinado económicamente y endeudado hasta el cuero cabelludo. Así que de la mano de John Reed su manager de ese entonces la banda logró crear el mejor álbum y el más costoso hasta ese momento A Night At The Opera. Y de ahí salió el hit planetario Bohemian Rhapsody la épica composición de Freddie Mercury que actualmente supera las mil millones y medio de reproducciones a través de la plataforma Spotify además de ser la canción más reproducida del siglo XX y haber sido premiada con el disco de Diamante que de eso también hice un video en mi canal. Como recordaremos Queen fue el primer grupo británico en recibir el disco de Diamante y eso es un mérito enorme. Roger se preguntó si los Beatles también habían recibido el disco de Diamante diciendo que quizás le mandaría un fax a Paul McCartney para preguntárselo ¡Eres terrible, Roger! Obviamente también se habló del videoclip de Bohemian Rhapsody el primer video promocional de la historia de la música porque fue ideado para eso. En ese momento Queen se encontraba en gira y no podía asistir al programa de televisión Top of the Pops para promocionar su nuevo hit así que optaron por hacer esta obra maestra y enviársela al programa. Una idea tan genial una idiota que seguramente años después inspiró a los creadores de programas musicales como MTV y en nuestros días y como la mayoría ya sabe Bohemian Rhapsody se convirtió en el primer video musical anterior a la década de los 90 en alcanzar las mil millones de visualizaciones en YouTube todo un récord por donde se le mire. También Brian y Roger confesaron que durante su carrera recibieron propuestas de otros grupos para que dejaran Queen y se unieran a ellos y lógicamente nuestros amigos no aceptaron y están contentos de no haber cedido a esas pequeñas tentaciones como dijimos cada uno de los integrantes creía en Queen tenían una grandísima fe en sí mismos una enorme confianza que quizás podría ser confundida con arrogancia o falta de modestia pero creo que estas cosas también son necesarias si se quiere llegar a lo más alto y en esta entrevista Brian May confesó también que le gusta Roger Taylor pero no en la forma que están pensando mañosones sino respondiendo a la pregunta de qué más admiras o respetas del otro en ese momento se escucharon muchas risas Brian quería que Roger respondiera primero Roger decía que era una pregunta muy difícil de responder lo cierto es que a las finales Brian opinó muy bien de la forma de tocar la batería de Roger dijo que le gustaba que su estilo le parece único con sello propio y que nunca ha conocido a nadie más que pueda hacer eso para Brian la forma de tocar de Roger funciona perfectamente con lo que él hace y que fue una suerte encontrar a este baterista particular dígame si eso no es amor y Roger por su parte dijo que la primera vez que escuchó a Brian tocar la guitarra eléctrica pensó me muero no no pensó eso pensó que Brian tenía una forma de tocar que jamás había escuchado alabó las armonías que creaba con un poco de técnica y que le fueron muy útiles a la banda y luego agregó eso es en lo que se refiere a lo musical personalmente no puedo pensar en nada bueno que decir al respecto y claro ese fue un momento cómico en la entrevista y todos rieron eres terrible Roger le rompiste el corazón a Mr. Rulitos luego recordaron que el álbum Greatest Hits de Queen es uno de los álbumes más vendidos en todo el planeta con 25 millones de copias mientras que en el Reino Unido es el disco más vendido de la historia con más de 6 millones de copias y más de 20 discos de platino es que tengo que decirlo me recontramuero y aquí nuevamente nuestro amigo Roger Taylor comentó en broma e irónicamente que a The Beatles todavía les faltaba un milloncito para poder alcanzarlos ya que su disco The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band está en segundo lugar pero fuera de bromas tanto a Brian como a Roger todo esto les parece algo realmente increíble de otro planeta Brian resaltó el hecho de que a veces uno no se siente muy bien despertándose por la mañana pero luego recuerdas que todo eso pasó que vendiste todos esos discos y que la gente ha hecho de tu música parte de sus vidas y eso es lo que le hace muy feliz saber que canciones como We Are The Champions We Will Rock You Radio Gaga Another One Bites The Dust etc. han formado parte del lenguaje del rock que están en la vida de las personas y que les ha traído felicidad también recordaron la colaboración que David Bowie hizo con Queen para crear Under Pressure uno de los temas que más me gustan de la reina y que seguramente se encuentra en mi top 5 esta canción fue iniciada en Suiza para luego ser terminada en Nueva York y todos sabemos que fue una colaboración increíble y placentera para los miembros de Queen pero también tuvo sus pequeñas peleas y disputas se dice que David Bowie no estuvo de acuerdo con el producto final que su voz se escuchaba más bajo y menos nítida que la de Freddy por eso estuvo tentado de tirarlo todo por la borda pero menos mal aquí entró en juego nuestro amigo Roger Taylor quien convenció a David de cambiar de opinión y en esta entrevista Mr. Baquetas afirmó que efectivamente quizás la canción debió ser regrabada y editada mejor ya que tuvieron algunos problemas técnicos y bueno Queeneros y Queeneras estas fueron las cosas más resaltantes que se dijeron en esta entrevista y ya me comentarán qué es lo que piensan al respecto así como la pequeña operación al ojo de Brian May que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!